¿Qué es lo que es lo que es vigente? Vamos a hablar un poquito de los señuelos que usamos para hacer la pesca de spinning aquí en los arrecifes. Como pescamos en las piedras, en los arrecifes, a veces no usamos señuelos muy de profundidad. Usamos señuelos más de media agua y señuelos que vengan por encima para trabajar en esas dos columnas de agua, paseantes y señuelos de media agua. Son nuestros señuelos favoritos a la hora de hacer spinning en el calla, pero jugando en los arrecifes o en las piedras. Es importante saber que esta pesca es súper chula, súper agradable, porque tú capturas muchas especies que se encuentran en los arrecifes, como colifrubias, cojinúas, meros. También nos encontramos con los agujones, picudas, a veces sus carites. También se encuentran los lureles, entre otras bastantes especies. Es una pesca súper entretenida para hacer en el calla y como es en la piedra, en los arrecifes, a veces no tenemos que irnos tan tan lejos. Entonces les voy a hablar un poquito de esos señuelos que usamos. El día de hoy, el día de hoy, estuve usando este señuelo, que es uno de mis señuelos favoritos. Es uno de mis señuelos favoritos. Este es un rapala X-rat de 10 centímetros, 4 pulgadas. Serían 100 milímetros de rey de agua. Este es uno de mis señuelos favoritos a la hora de pescar en las piedras. Este señuelo, este color es el gol, es muy atractivo para las colifrubias. Me encanta ese color. Otro señuelo que nos encanta tirar es de estos señuelos de Benze. Este es un color verde medio transparente. Este es el Big Bang de Benze, de 110 milímetros. Este es un señuelo, de verdad, de toda, de todos nuestros cruces. Este tamaño y este modelo. Aquí variamos los colores. Señuelos de media ave. También en nuestra caja de señuelos, vamos a enseñar algunos de los señuelos. Usamos cajas de señuelos que tienen dos compuertos. Uno por aquí y otro por aquí. Estas cajas son las que más usamos. Aquí en mi caja de señuelos, volvemos otra vez el Rapala X-rat. Este es de 10 centímetros, 100 milímetros, 4 pulgadas. Pero este es de color blusálido. Seguimos con los Rapala. Miren cómo está este. Ya a veces le han dado mucho. Este es el color silver. También, Rapala X-rat 10 centímetros. Es bueno decir que estos señuelos X-rat 10 centímetros son suspenden. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú le das el golpe, el señuelo se queda suspendido en el agua. Cuando tú tiras el señuelo, el señuelo lo baja un poco. Y eso en los diferentes tuidos es muy bueno. Porque por la acción que hace. Al quedarse suspendido, así hace una pequeña pausa. Y de verdad, de verdad, me encanta la acción de este señuelo. Otro de los señuelos que usamos, también de tamaño 100. Este es de la marca Stor. Pero este es Zinqui. Es un señuelo casi de una onza. Este es un señuelo que es muy polivalente. Porque hacer Zinqui, Zinqui quiere decir que baja rápido al fondo. Lo podemos lanzar y trabajar la diferente columna de agua. Lo lanzamos y dejamos que el señuelo baja un poco. Podemos trabajar más profundo. Lo que no me gusta de este tipo de señuelos Zinqui es el movimiento que hace. Al ser muy pesado, es un movimiento menos agresivo que por ejemplo el capa la extra. Es un movimiento maxi saqueante. Este viene un poquito más recto. Este es de la marca Stor. De color silver. Y de verdad, también los usamos cuando estamos pesando un poquito más profundo para dejarlo abajo. Seguimos, Benzer. Miren como esto lo tiene. Benzer Big Bang 110 milímetros. A veces, cuando estamos pescando y a veces no queremos que los señuelos sean muy grandes, también usamos estos Benzer de 90 milímetros. Son súper eficientes en las piedras. Son señuelos Zinqui que bajan lentamente y a veces igual lo lanzamos. Esperamos que el señuelo baje un poco y le damos darles golpecitos y el señuelo acciona mucho. Este es un señuelo muy eficiente también. Aunque pesquemos en el arrecife, siempre en nuestra casa tenemos este tipo de señuelos. Este es de la marca Yusuri. Es un señuelo más de profundidad, de color silver. A veces, cuando estamos pescando un poquito más profundo, lo lanzamos a ver qué hay por el centro. Esto es un señuelo que lo tengo en mi caja. Es un rapala de cranberry. Me gusta mucho porque tiene este metal aquí. Este señuelo me ayuda a hacer laces lejos. Este es un señuelo que busca profundidad por su forma, pero es un señuelo que también usamos cuando estamos pescando profundo. Yusuri vino de 100 milímetros, pero de profundidad, de color blanco. Este también lo usamos a veces cuando nos trajábamos un ciclador que lo escurritaneamos. No es tan grande, pero lo usamos para escurritar. Es un rapalita, shadow, de profundidad. También 80 milímetros. No puede faltar. Falta alguien, no puede faltar. Un shadow rap, que es la pala. No puede faltar. Este es un señuelo más para agua dulce, pero lo tengo aquí porque he tenido buenas capturas. con el suelo. Estos señuelos que usamos son los articulados. Estos son de rapala también. Son señuelos que me gusta tirarlos por encima de los arrecifes porque al no bajar a mucha profundidad, vienen por encima y los puede traer muy lento y al ser articulados hacen buenos movimientos. Este también es un señuelo que tiene su momento de lanzas. Esta es nuestra segunda caja también de dos puertas, de dos compuertas. Aquí ya tenemos señuelos más grandes. Tanto para correr y planear o cuando pescamos un poquito ya más hinchor, que salimos un poco más. Esto lo usamos para curricanear. Son las palas X-Rap, pero este es de doce, pero de profundidad. Cabezas rojas. Un señuelo súper usado. La pala X-Rap, pero de doce, media agua, del color, el Blue Sardinac, de doce. Esos son un poquito para lanzar, cuando estamos pescando un chiste más lejos y buscando peces más grandes. Este es de diez, también Blue Sardinac, pero de profundidad. Este baja alrededor de uno, doce, quince pies. Este lo usamos para, cuando nos movemos de un punto a otro, curricanear. Bitbang. Bitbang. Esto no puede faltar. 110 milímetros. Súper, 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 súper eficiente. Otro de los otros señuelos, los favoritos que no usamos. Plumilla. Workday Gif. Este es de una osa, la usamos de una osa, tres cuartos de osa y media osa. Esto es un señor un poco polivarente, porque podemos trabajar las tres columnas de agua por su peso plomado en la cabeza. Lanzamos, se lo traemos rápido, viene en la primera columna y así sucesivamente. Lo dejamos bajar un poco, trabajamos la segunda columna, lo dejamos trabajar al fondo y a ver si está pegado. Y bien, el señor es muy deficiente, muy polivarente. Aquí tenemos otro, su chelita, nunca lo hemos lanzado. Este es de tres cuartos. Otro señuelo de la marca Yosud, que lo usamos para corritanear, si al final tiene su hebra. Cuando nos ponemos ando profundo, para que bajen. Es articulado y los articulados me gustan para corritanear, porque al ser articulado y uno no ande a mucha velocidad en el kayak, que brinda la facilidad de tener un buen movimiento. Recomendado los articulados para corritanear en el kayak, porque es que andaba a muy poca velocidad. Vence de profundidad, miren que chapa más grande. Este es Vence, este es el modelo, no me acuerdo, lo voy a dejar por aquí abajo. aquí tenemos otra pala de 12, un X-Rat 12, de 120 milímetros. Un Yosuri también, de 12 pulgadas, 120 milímetros. Y aquí tenemos un Yosuri hidro, que como un pulpito, lo he usado mucho para corritanear de tirado, nunca he tenido la captura, pero lo tengo en la cajita. más o menos, esos son los señuelos, los cruzamos a la hora de hacer espíritu, tanto en los arrecifes, como en la parte más profunda, y más o menos, eso nos brinda la acción requerida. así que ya lo saben. Si tienes más preguntas, déjala aquí abajo, en la caja de comentarios, o vete a mi Instagram, demofeaching, y mandame un leero. Vamos a seguir con este tipo de videos informativos. Activa la campanita, que pronto, pronto, tendremos mucha más ¡Achú! ¡Achú!